Sentimiento Urbano MC Michael Tu mirada y tu sonrisa me enloquece cada día Me siento diminuto cuando pienso en ti mi nena Pensarás que soy un loco pero un loco enamorado al escribir tanta locura Pero sabes una cosa pero yo estoy a tu altura Sé que pensarás que soy tan ilusionado Sé que me dirás que soy un tonto igualado Sé que opinarás tantas cosas sin poderlo imaginar Pero sabes una cosa pero yo estoy a tu altura Es mi sentimiento el que me adicta la escritura Es mi corazón el que te quiere verte un día Es mi sentimiento y mi alma y agonía Besos de caramelo y caricias delicadas Porque encontré a mi vida a la chica más deseada Por ti daré a mi mundo mi sueño más entera No sé cómo explicarte hay de mí y mi manera Tu llenas mi vida de colores y sabores Pasó momentos menos pero haz que me enamore Por ti existe mi sol opacando mi tristeza No sé cómo decirte te amo mi princesa Tu llenas mi vida de colores y sabores Pasó momentos menos pero haz que me enamore Por ti existe mi sol opacando mi tristeza No sé cómo decirte te amo mi princesa Por un beso de tu boca dos caricias te daría Tres abrazos que demuestren cuatro veces mi alegría Y en la quinta sinfonía de mi sexto pensamiento Siete veces te diría Las ocho letras yo te quiero Nueve veces por ti vivo Y diez por ti me muero